Porque es verdad, como las energías y esto que decías vos, cuántas cosas no dichas se dan también en las constelaciones. Me llamó la atención que recién cuando estaban hablando de la pareja, esto es un hiper tema que siempre se trata en la constelación, muchas personas llegan a la constelación para entender qué pasa con su pareja, o por qué no puedo tener pareja, o por qué, qué sé yo, repito, cierto patrón de pareja. En las constelaciones se puede tratar casi todos los temas, y la pareja es una de esas. Bájamelo a la tierra, ¿qué es constelar? Es una muy buena pregunta, de hecho, porque las constelaciones son como más amplificadas, se dicen creadas, pero él mismo dijo que no las había creado, que es Bert Hellinger, es un alemán, falleció hace cuatro años, él fue un filósofo, teólogo, de hecho él fue cura, y él conoce una técnica, él es alemán, conoce una técnica, dentro de sus estudios teológicos, que hablan del funcionamiento sistémico familiar, no como las familias sistémicamente se forman de alguna forma, vamos a lo obvio, papá es que trae la seguridad, la protección y trae el dinero, mamá reproduce las crías y las cuida, las protege, es como un sistema familiar como funciona, el que sería el tipo, sistema tipo de funcionamiento. Y él ve que durante sus estudios, con un grupo de personas, querían plantear un conflicto, y las personas empiezan a hacer movimientos. ¿Por qué es muy buena tu pregunta? Porque de hecho él nunca pudo definir con un concepto como claro de qué eran las constelaciones. Pero esto es como cuando uno está ahí, hasta que no está ahí y no lo ve, no lo puede explicar o no lo puede entender. Se quiso explicar a través del campo cuántico, que esto viene de la física cuántica, que habla de la fuerza de la naturaleza, como todo está unificado desde la naturaleza al universo. Hay un video en YouTube que es muy bueno hablando de física cuántica, que explica como por ejemplo el universo, que tiene forma espiral, como muchas cosas en la naturaleza tienen esa forma espiral y responden la misma energía. Por ejemplo el caracol, el caracol tiene la misma forma espiral que el universo. Entonces explica desde el campo cuántico cómo recepcionamos esa información, donde por ejemplo también haciendo nexos, yo soy muy fanática de Zoom, él habla del inconsciente colectivo, cómo el inconsciente colectivo responde todo al todo. Y eventos del universo, que nos pasa como sociedad, como fue hace un par de años el COVID, donde movilizó el inconsciente colectivo de todo el mundo, responde a un sistema. Entonces, para explicarte más o menos lo que sucede, hay un facilitador, que es un constelador, no siempre, pero la mayoría a las veces bien formado, no solamente como constelador, sino con otras herramientas, y va a traer a un paciente, y ese paciente va a decir el tema que necesita tratar. El constelador con su información o con lo que él va detectando energéticamente también y con su saber del campo cuántico, va a decirle que por favor elija representantes que pueden representar a un miembro de la familia o algo... O sea, que están ahí. Que están ahí, equis. Son personas que yo no conozco. Que no conoces, pero lo loco es que sí conoces, porque responde a tu campo cuántico. Como todo, nada está hecho al azar, sino que todos respondemos a una energía. Por eso se dice que siempre constelamos. El que está sentado como observador y no participa, el que participa ayudando a otro a constelar o quien constela. Entonces, es mentira que no constelé. Siempre constelamos porque energéticamente, respondiendo a ese campo cuántico, estás conectado con los otros. Por eso los grupos siempre son perfectos. Porque todo nos toca. De hecho, les puede pasar en el trabajo. Decir, che, y sí, ah, vos conoces a tal o... Sí. Yo también cuando era chico me gustaba supercampeones, por ejemplo. Ah, claro. Entonces decir, bueno, siempre está todo conectado entre sí. Claro. Y esas personas que representan, dice que se entra a una energía cuántica y responden a la energía cuántica que se expande alrededor de nuestro cuerpo del consultante. ¿Sí? Y siempre se hace con gente externa que participa o quizás lo quiero hacer en privado y voy yo solo, yo sola. Sí. Ahí las opciones son individual o grupal. Yo no soy del team de la individual. Ok. Yo, como dijeron recién, soy psicomatóloga. Me especializo en la psiquis y en el inconsciente. Y nosotros tenemos un sistema psíquico de protección que nos bloquea para poder sobrevivir. Todo shock que podemos tener en la vida. Y siempre está alerta ese sistema psíquico. Entonces, yo siempre digo, soy más psicomatóloga en este caso que consteladora. Entonces, todo lo que tiene que ver con las plantillitas y los muñecos, en mi caso particular, no digo que no, yo prefiero no hacerlo. Y esa gente que asiste es voluntaria, la buscas vos o el mismo paciente tiene que llevar a su grupo que quiere que lo acompañe. No, se llama, se abre un taller de constelación y las personas que quieren participar se unen a este taller. No es obligatorio representar ni participar. A veces puedo quedar como un observador. Pero la verdad que la mayoría de la gente lo hace. ¿Qué efectos genera cuando ya terminaste de constelar? Los efectos es como toda terapia depende del paciente. Hay pacientes que el efecto lo hacen al instante. Su forma de procesar su cerebro, su psiquis es como instantánea. Hay personas que lo hacen a medida que pasan los días. Por eso se recomienda hacer una cuarentena. Es decir, donde durante 40 días, que es más o menos lo que demora el inconsciente, hacerlo consciente y bajarlo a la realidad, se manifiesta. Y hay personas que no lo hacen nunca. Porque tienen mucha más ganancia manteniendo lo que está que haciéndose cargo. Eso pasa en toda terapia. Bueno, está por demás interesante esto. Algunos, muchos conozco que ya lo han hecho y otros que seguramente se sienten interesados y pueden consultarla en arroba... Unalome. No alcanzo a ver. Unalome. Unalome. Guión bajo terapia. Mariana, gracias por tu visita. Si me dejás que haga una invitación... Dale, sí, claro. Hay una particularidad que estoy haciendo con dos muy amigas mías y excelentes terapeutas, Ana Laura Cordero y Candelaria Lagor. Estamos haciendo las constelaciones, pero asistidas por caballos. Ajá. ¿Está? Estamos con una manada equina que nos ayuda y hay una característica muy particular en este caso porque los caballos, a tener el corazón diez veces mayor que un ser humano, la energía cuántica hasta la que estoy hablando la perciben diez veces más. Entonces, ya se sabe que se usan los caballos para muchas técnicas de quimioterapia y que son muy contributivos para las personas. Y justamente este sábado vamos a hacer un taller grupal con el portal y la activación del portal y la asistencia de los caballos en la constelación. Bueno.